Para que te goces Pedro y Juan subían a aquel templo A la hora novena iban contentos A la puerta del templo la hermosa Ponían a hombre cojo de nacimiento Este hombre esperaba una limosna De Juan y Pedro nunca lo recibió Pero Pedro lleno del poder de Dios Lo miró y esto le contestó No tengo oro ni tengo plata Haz lo que tengo yo te lo doy En el nombre de Jesús de Nazaret Levántate y este hombre caminó No tengo oro ni tengo plata Haz lo que tengo yo te lo doy En el nombre de Jesús de Nazaret